Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma, tú si gasta la plata, no nos pases, pulso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, pasa y la mami De eso se trata, si tú eres mi gata Toma, tú si gasta la plata, no nos pases, pulso bellaca